Florentino Cáceres y su grupo Revelación De que me presumes rico, vanidoso, si somos iguales Si aun con tu dinero también tienes penas, también tienes males A ti tu riqueza, ante tu tristeza, no te vuelve inmune Y a mi la pobreza, con los de mi clase, más y más me une Tu estilo de vida, la presión te aumenta y te quita la calma Yo vivo tranquilo, con la pena en el pecho y la paz en el alma Tu tienes empleados, que por unos pesos, la espalda te cuida Y yo tengo amigos, que si no un centavo, dan por mi la vida Tu casa es enorme, pero se termina donde esta la barda Y yo tengo un monte, que no lo recorro, ni en varias semanas Tu pago expresarte, tienes una alberca, de agua cristalina El río que me baño, no se donde empieza, ni donde termina Malgastas tu tiempo y descuidas tu vida Por buscar fortuna, mientras yo disfruto cantando A la noche, a la luz de la luna Y ves angustiado, pensando que puedan caer tus finanzas Yo al cielo bendigo, y en el día que vivo, bajo me me alcanza Te duermes soñando, a usar las sirenas, siguiendo a los pillos Cuando a mi me arrolla la noche serena y el canto del grillo Pones diez alarmas y a la medianoche temblando despierta Yo duermo tranquilo, despierta, tirante y con la puerta abierta Date cuenta de eso, que aunque tengas oro y yo tenga cobre Fíjate por dentro, di quien es el rico y quien es el pobre Y el día de la muerte, cuando haya en la tumba, nuestro cuerpo es volver Ya no va a haber nada, que a mi me haga falta, ni a ti te sobre Ya no va a haber nada, que a mi me haga falta, ni a ti te sobre